Hola, soy el profe Fabián. La estequiometría se usa todos los días y no solo en las industrias, sino también en nuestra vida cotidiana. Antes de entrar en materia, recordemos brevemente los conceptos básicos de estequiometría. Básicamente, la estequiometría permite realizar los cálculos para que un producto quede en las mejores condiciones, sin generar ningún desperdicio de material durante su elaboración. La estequiometría se refiere a las relaciones numéricas que hay entre gramos, moles y partículas elementales en una reacción química. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales, átomos, moléculas o iones, como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. El número de abogadro tiene una magnitud de 6.022 por 10 a la 23 y se refiere a las partículas elementales que tiene un mol de cualquier sustancia. La masa molar la obtenemos con ayuda de la tabla periódica y se refiere a la masa en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia. Por último, tenemos la masa molecular, que corresponde a la suma de las masas atómicas de todos los átomos presentes en una molécula. Bien, pregúntense ahora, estudiante, ¿cómo se llevan a la práctica estos conceptos? Para explicarlo, es conveniente usar un ejemplo de la cotidianidad. Imagine que usted tiene 805 colones y quiere cambiarlos a dólares. Suponga que el tipo de cambio actual nos indica que un dólar tiene un valor de 500 colones. Entonces, ¿cuántos dólares tiene usted? Lo primero que debemos tomar son los dos números que conocemos con certeza, el dinero que tengo y la equivalencia del tipo de cambio. 805 colones multiplicados por un dólar dividido entre 500 colones, igual 1.61 dólares. La metodología anteriormente aplicada se llama método del factor unitario y es exactamente igual al método o técnica que vamos a utilizar para resolver problemas estequiométricos. Ahora, veamos el siguiente ejemplo estequiométrico. Usted tiene una muestra de 6,46 gramos de helio, pero necesita saber a cuántos moles equivalen. ¿Por dónde empezamos, estudiante? Con las cifras que sabemos con certeza, ¿verdad? En este caso, son los 6,46 gramos de helio y su masa molar, es decir, 4 gramos. Cuando trabajamos con elementos, el número que ocupamos para generar esta equivalencia lo extraemos de la tabla periódica. El procedimiento para resolver este ejercicio consiste en tomar 6,46 gramos de helio, multiplicarlos por un mol de helio y dividirlo posteriormente entre su masa molar, es decir, 4 gramos. El resultado a obtener de dicha operación debe de ser de 1,61 moles de helio. En este momento, usted ya conoce el procedimiento para hacer cualquier conversión de este tipo. ¿Quiere comprobarlo? Perfecto. Resolvamos otro ejercicio entonces. ¿Cuántos gramos hay en 2 moles de sodio? La única cifra que conocemos en este momento es el dato que nos proporciona el propio ejercicio, es decir, 2 moles de sodio, y por eso empezaremos la operación con esa cifra. Según la pregunta, ¿a qué unidad debemos convertir? A gramos. Ya sabemos que bajo la línea divisoria siempre encontraremos una unidad que nos permita cancelar y simplificar, en este caso, un mol de sodio. ¿Y cuál es la masa de un mol de sodio? Veámosla en la tabla periódica. Es 22,99 gramos. Por conveniencia, solemos redondear las cifras y por lo tanto, la masa molar del sodio se puede redondear simplemente a 23 gramos. Hacemos las operaciones indicadas y obtenemos el resultado, 46 gramos de sodio. Hasta aquí, ya hemos visto las conversiones que se realizan con un elemento químico, pero tenemos las conversiones que se realizan con una molécula. No se preocupe, no es nada complicado, dado que el procedimiento es esencialmente el mismo. Pero, ¿qué pasa si en vez de los gramos de un elemento, necesito calcular los de una molécula? Con la masa molar de los elementos, calcio, 40 gramos, carbono, 12 gramos, oxígeno, 16 gramos multiplicado por 3, dado que la fórmula de la misma molécula nos indica que hay 3 átomos de oxígeno, luego se suman las masas atómicas y el resultado nos indica cuál es la masa molecular en gramos de dicha sustancia. Conociendo el resultado de esta suma, podemos hacer la conversión para saber cuántos gramos hay en 2.73 moles de carbonato de calcio. En estequiometría, también se dan casos en los que la conversión no es directa. Para comprender esto, imaginemos que gramos, moles y átomos son pueblos, conectados por una sola carretera. El primer pueblo por el que se pasa es gramos, el segundo es moles y el tercero es átomos. Si yo estoy en gramos y quiero llegar a átomos, obligatoriamente tengo que pasar por moles primero y viceversa. Gramos, mol, molécula. Aplicando esta analogía a las conversiones estequiométricas, cuando un ejercicio nos pide pasar de partículas elementales a gramos o viceversa, tendremos que hacer primero una conversión a mol y luego de mol a la unidad solicitada. Veamos este compuesto, CO2 dióxido de carbón. Nos preguntan cuántas moléculas hay en 63 gramos de CO2. Si aplicamos la lógica del ejemplo anterior, de los pueblos, nos damos cuenta que para hacer esta conversión, obligatoriamente tenemos que pasar primero a moles. El único número concreto, el único número con certeza que tenemos es 63 gramos de dióxido de carbono y como vimos anteriormente, será el punto de partida de la conversión. La conversión nos pide llegar a moléculas, pero para lograr esto primero debemos pasar por moles y resolver una ecuación sencilla. Debajo de moles necesitamos saber los gramos que tiene precisamente un mol de dióxido de carbono. ¿Y cómo lo averiguamos? Con la tabla periódica. Ahora que tenemos los números, podemos resolver la primera conversión y a partir del resultado que obtengamos, haremos la segunda. Esta segunda conversión nos pide pasar a moléculas. Recordemos que el número de abogadro nos daba la cantidad de átomos o moléculas que hay en un mol de cualquier sustancia, 6.022 por 10 a la 23. Consecuentemente, un mol de dióxido de carbono posee 6.022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Con los datos completos, resolvemos la conversión y ya tenemos el resultado final. Ha llegado el momento de repasar lo que hemos visto. En la primera parte, resolvimos conversiones simples, donde la clave es reconocer la magnitud a convertir y la masa molar del elemento, la cual se consulta siempre en la tabla periódica. También vimos las conversiones con moléculas, de las cuales la clave es calcular la masa molecular del compuesto en análisis. De nuevo, la tabla periódica nos proporciona la información necesaria. Finalmente, las conversiones dobles, donde la clave es identificar la imposibilidad de resolverlas en forma directa, lo cual nos lleva a inferir que se debe convertir la unidad original a una unidad intermedia para obtener el resultado deseado. Recuerde que el conocimiento está en la práctica, así que no deje pasar más tiempo. El momento para aprender es hoy. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!